Voy a vender mi casa, mi casa pa' viajar La cancha de su madre, vivo en una invasión Esta agua es Perú Nos vamos pa'l mundial Nos vamos pa'l mundial Nos la vamos a cagar Esta agua es Perú Nos vamos pa'l mundial Nos vamos pa'l mundial Nos la vamos a cagar Nos vamos pa'l mundial